Mi hermano estuvo enfermo, estuvo en el hospital internado, entubado casi y él estar a un lado de él y llorar Pues sí, ayer me lo traje vacuna también Ese es el sentimiento de un hombre que junto a su hermano sintió que llegó a la meta de una carrera que desafortunadamente dejó a muchos en el camino Ayer me lo traje vacuna también No quería, pero me dijo, es mucha fila Pero le dije, no, pues es mejor hacer un rato de fila que estar aquí haciendo tiempo que estar haciendo tiempo en el hospital Cada vacuna es una historia Alejandra perdió a su papá durante la pandemia y por ello tiene un doble sentimiento Mi papá enfermó el 9 de abril Para el 19 él ya estaba muy mal y lo tuvimos que internar Y después de 12 días internado, él falleció Fíjate que antes de venir aquí sentía mucha emoción porque dije, o sea, ese día que veía tan lejano, ya por fin está aquí Me siento súper emocionada, me siento contenta Me da nostalgia porque yo sí la pude recibir y él ya no alcanzó Pero me siento feliz Dicen que los héroes y heroínas portan capas y antifaces Pero en la tierra, cuando de salvar vidas se trata, portan uniformes médicos Pues me siento bien, me siento, ay no sé, emocionada por estar participando en esta labor tan importante Muchas veces luego decimos, no, los japoneses, son bien organizados Aquí en México está el mejor organizado ¿Cómo te hace sentir? Orgullosa Es un trabajo muy arduo, pero muy gratificante la verdad Aparte de los trabajadores que venimos aquí, estamos casi casi 24-7 Pero la verdad, lo hacemos, créame, lo hacemos de corazón y con todo el esfuerzo para que esto salga adelante Jornadas de 10, 12 y hasta 16 horas se están realizando para vacunar a toda la población Servidores públicos en la extensión de la palabra Y muchos otros voluntarios, personas donando su tiempo Soy María Federica Cáceres, tengo 18 años Y bueno, soy voluntaria de la Fundación Máfer, trabajando desde marzo Y es muy satisfactorio, porque para mi edad, no sé, creo que estoy dejando, aunque sea una huella Esto es el verdadero México sin partidos, sin banderas en específico Ver a todos los servidores públicos de las distintas dependencias, de los diferentes órdenes de gobierno En conjunto con voluntarios, toda la sociedad unida para sacar esto adelante Son los héroes y heroínas de la pandemia Gracias a quienes en los últimos meses han hecho su esfuerzo para que todos estemos bien Hay detalles que corregir, sí, pero sabemos que no ha sido fácil Que has hecho sacrificios, que gente te ha reclamado y que sigues realizando tu función Gracias La verdad los felicito Otra tarde va Me sorprendí porque llegué y me vacunaron casi cuando llegué La atención fue muy rápida, todo muy bien coordinado Es un gran trabajo porque si es demasiada gente la que está viniendo, está creyendo Pues si viene a ponérsela para poder aportar poquito y pues un gran trabajo de ellos Según la Organización Mundial de la Salud, hasta junio más del 22% de la población tenía al menos una dosis contra el COVID 2.700 millones de vacunas aplicadas en más de 200 países Aunque el porcentaje varía por zonas, en Europa cerca del 50%, América del Norte 40%, Asia y Latinoamérica 20% y África 2.5% Falta todavía un trecho por recorrer, pero la luz al final del túnel cada vez es más visible Con producción de Néstor Saavedra y edición de Itzel Robles Para Badabun informó José Ibarra Siempre en la noticia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!